Bendito cielo que me ves, haz de mirar mi amor de ahí, yo aquí tan lejos sin poder, calmar el frío que viene a mí. Bendito cielo que al caer, en pedacitos de algodón, haces que me acuerde de allá, y láteme más mi corazón. Como están allá, yo aquí muy mal, allá quisiera estar, en esta Navidad, y así decirte cuánto te amo, cuánto te quiero, y en noche buena, juntos mirar el bendito cielo. Bendito cielo que al caer, en pedacitos de algodón, haces que me acuerde de allá, y láteme más mi corazón. Como están allá, yo aquí muy mal, allá quisiera estar, en esta Navidad, y así decirte cuánto te amo, cuánto te quiero, y en noche buena, juntos mirar el bendito cielo. La conocí en la plaza, ayer por la mañana, yo vendo recuerdos para las parejas que por allí van, era como una diosa, y yo tan poca cosa, que se puede esperar de alguien que se conforma con lo que le dan. Y yo una medallita, con el signo de Libra, y yo queriendo que ella se fijara en mí, pues se la regalé. Se ve bien en su pecho, le dije sin derecho, porque se fue enojada y no me dijo nada, creo que la regué. Era del signo de Libra, la que yo quise ayer, era del signo Libra, es lo único que sé, y si cualquiera sin querer la mira, dígale que ayer yo me quedé llorando, pues entre la batura y la medalla miré. Estoy arrepentido de haberla confundido, porque le dio un regalo que aunque no lo quiera fantasía es, hizo bien en tirarlo, se va a manchar su pecho, el mío ya está deshecho y entre más me acuerde, más me va a doler. Era del signo de Libra, la que yo quise ayer, era del signo de Libra, es lo único que sé, y si cualquiera sin querer la mira, dígale que ayer yo me quedé llorando, pues entre la batura y la medalla miré. Era del signo de Libra, la que yo quise ayer, era del signo de Libra, es lo único que sé, y si cualquiera sin querer la mira, mi delito fue ser bueno contigo y quererte sin medida, mi delito fue meterme en tu vida, y mirabas en mí solo a un amigo. Te gustaba que me vieran llorando, que supieran que tú no me querías, pero a solas me dabas esperanzas, esperanzas que solo eran mentiras. Mi delito, ya lo pagué y no me arrepiento, mi delito, ya está saldado a muy buen precio, me dio trabajo pero no me arrepiento, me quedé solo y dicen que eso es más bueno. Si mi delito es quererte, te querré toda la vida. Te gustaba que me vieran llorando, que supieran que tú no me querías, pero a solas me dabas esperanzas, esperanzas que solo eran mentiras. Mi delito, ya lo pagué y no me arrepiento, mi delito, ya está saldado a muy buen precio, me dio trabajo pero no me arrepiento, me quedé solo y dicen que eso es más bueno. Mi delito, ya lo pagué y no me arrepiento, mi delito, ya está saldado a muy buen precio, me dio trabajo pero no me arrepiento, me quedé solo y dicen que eso es más bueno. ¡Gracias! 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 La única estrella que tiene mi cielo se está apagando. La nube negra de mi desgracia Poquito a poco la va tapando Y aunque yo quiera que no se vaya Es mi destino jamás mirarla ¿Quién me lo manda a poner los ojos En una estrella que está tan alta? Chiquitita, bonita ¡No te vayas! La única estrella que tiene mi cielo Se está perdiendo La nube negra de mi desgracia Poquito a poco la va cubriendo Y aunque yo quiera que no se vaya Ella se aleja mientras yo grito ¿Quién me lo manda a poner los ojos En una estrella del infinito? ¡Ah! 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 Yo no recuerdo por qué me tiré al vicio Dicen algunos fue por una mujer Que queriéndola como a ninguna Me dijo vete y sin saber por qué Dicen tomaba según para olvidarla Y deliraba por esa decepción Pero ahora no sé ni su nombre Y el mal recuerdo de mí ya se borró Ahora dicen que ya vives también Vienen las cantinas y que tomando delira Igual que yo Pide que no la critiquen por favor No la critiquen porque si lloras seguro Es por amor Chiquitita, bonita, ya no cubra Dicen algunos que ya se molestaba Por ese tiempo que desperdicio en mí Yo no la culpo porque si fue tan mala Después de todo también debió sufrir Ahora dicen que ya vives también en las cantinas Y que tomando delira igual que yo Pide que no la critiquen por favor Pide que no la critiquen por favor No la critiquen porque si llora seguro es por amor Que fuerza tiene lo prohibido No puedo echar sus besos al olvido No me puedo escapar de usted Consciente de que tengo un enemigo Aquel con quien comparto su cariño Más me pierdo por su querer De mí se siente enamorada El hombre con quien vive acostumbrada Tiene que comprender Que lleve sus amores a la vez El mío porque vive usted con él Y al otro está matando por su porte de infiel Señora enamorada Señora enamorada Yo sé que está casada Y no me importa con quién De día sus amores Se duerme en mi almohada Y de noche con él No debe compartirse Tendrá que decidirse En la balanza del querer Teniendo dos amores Prefiere la costumbre O conmigo amanecer Señora enamorada Señora enamorada Yo sé que está casada Y no me importa con quién De día sus amores Se duerme en mi almohada Y de noche con él No debe compartirse Tendrá que decidirse En la balanza del querer Teniendo dos amores Prefiere la costumbre O conmigo amanecer Si como dice una vieja canción Este es el último brindis De un bohemio Por una reina No sientas pena por mí Ya encontraré dónde ir Por una herida más en el alma No voy a morir Tú que eres nido de sedas blancas Y yo soy ave de vuelo libre Que encuentra hogar Y en cualquier cielo Hoy esta puerta brutal Hoy empezar a olvidar Conozco el remedio perfecto Que cubre este mal Tengo amigos en las cantinas Donde frente a los pasos Se acortan los días Se olvida el fracaso Hay hombros donde llorarte Y tragos para olvidarte Tengo amigos en las cantinas Que comprenden la vida Que no hacen preguntas Ni remueven la herida Ahí se llora de alegría Ahí se ríen de dolor Tú que eres nido de sedas blancas Y yo soy ave de vuelo libre Que encuentra hogar Allí en cualquier cielo Voy a esa puerta brutal Voy a empezar a olvidar Conozco el remedio perfecto Que cubre este mal Tengo amigos en las cantinas Donde frente a los pasos se acortan los días, se olvidan fracajos Hay hombros donde llorarte y tragos para olvidarte Tengo amigos en las cantinas que comprenden la vida Que no hacen preguntas ni remueven la herida Ahí se llora de alegría, ahí se ríe de dolor Tengo amigos en las cantinas donde frente a los pasos se acortan los días, se olvidan fracasos Hay hombros donde llorarte y tragos para olvidarte Qué gusto verte, qué buena suerte Porque a mi lado estás, no te arrepentirás Dejaré entre tus manos mi vida y amor Si me dices que sí Solo amigos hoy quisiera algo mejor Contigo irá a pasear con un poquito de estar Y tú puedes realizar mi sueño y amor Si me dices que sí Cuando seamos novios verás Yo no te dejaré Solo que tú lo digas Cuando seamos novios verás De justo cantaré La canción que me pidas No te dejaré No te dejaré Pues le diré que me habrás guardado mi amor Allá en tu corazón Cuando seamos novios verás Yo no te dejaré, solo que tú lo digas Cuando seamos novios verás De gusto cantaré la canción que me pidas La puerta se cerró y tú te fuiste Llorando me quedé, me quedé triste En el lugar en que antes tú estuvieras Solo quedaba un mundo de tinieblas Nunca comprendí por qué lo hiciste En el fondo de mí mi amor gritaba Que no ibas a partir que te quedabas Más ni lo que esperantas usurraba Que no ibas a partir que te quedabas Nunca comprendí por qué lo hiciste Y me quedé en mi lecho capilando Intentando encontrar ese motivo Que te hizo desistir de mi cariño Y nunca comprendí por qué lo hiciste Si era un amor tan grande El que nos da tu amor Si era tan infinito nuestro horizonte Si éramos tan dichosos Si éramos tan dichosos Nunca comprenderé por qué lo hiciste Y me quedé en mi lecho capilando Y me quedé en mi lecho capilando Y me quedé en mi lecho capilando No me quedé en mi lecho capilando En mi lecho capilando Yo estoy desistir de mi lecho capilando Nunca comprenderé por qué lo hiciste 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 ¿Qué más me da vivir sin tu amor? Sin ti, yo no quiero vivir Te necesito, me hace falta para ser feliz Sin ti, yo no quiero vivir No es que no quieras, que no puedo estar sin ti En donde estés, con quien estés No se te olvide que hay un hombre que te ama Y que por ti siente morir Quiere que entiendas que no puede estar sin ti Sé que mi destino eres tú ¿Qué más me da vivir sin tu amor? Sin ti, yo no quiero vivir No es que no quieras, que no puedo estar sin ti En donde estés, con quien estés No se te olvide que hay un hombre que te ama Y que por ti siente morir Quiere que entiendas que no puede estar sin ti Quiere que entiendas que no puede estar sin ti Quiere que entiendas que no puede estar sin ti Quiere que entiendas que no puede estar sin ti Traigo una pena En lo negro de mi suerte Porque una hembra Me engañó y me hirió de muerte Yo te comprendo Porque sufro de lo mismo Era mi reina Y se fue con otro tipo Oigan amigos Yo también me quedé llorando Porque la misma mujer me dejó Arronizando El mismo dolor Por un amor Nos brota del alma La misma amargura Coraje y locura Sufrimos los tres El mismo dolor Nos tiene aquí Enfermos por un querer Con llanto y botellas Corremos las huellas De esa mujer ¡Ay! ¡Qué bala, chumbo! ¡Qué bala, chumbo! El mismo dolor Por un amor Nos brota del alma La misma amargura Coraje y locura Sufrimos los tres El mismo dolor Nos tiene aquí Espermos por un querer Con llanto y botellas Corremos las huellas De esa mujer Ella se fue Al comenzar la mañana Y me dejó Un gran vacío En el alma Que me acaba Era mi amor El sueño blanco Que yo esperé Que en mi dolor Se has convertido Y me mata Me mata Ella se fue Y me dejó Clavado su amor Dime, Señor ¿Cómo la voy a olvidar? Líbrame De quererla tanto Líbrame De tu desencanto Líbrame Fue la desventura De mi amor Y nunca volverás Líbrame Mata tu recuerdo Líbrame De mi descontuelo Líbrame Borrala de mi alma Por favor Sácala de mi corazón ¿Qué voy a hacer Con los recuerdos Que me dejó Los quemaré Los quemaré Y tiraré Las semilistas En el mar Ella se fue Y me dejó Clavado su amor Dime, Señor Cómo la voy a olvidar Líbrame De quererla tanto Líbrame De tu desencanto Líbrame Fue la desventura De mi amor Y nunca volverás Líbrame Mata tu recuerdo Líbrame De mi descontuelo Líbrame Mata tu recuerdo Borrala de mi alma Por favor Sácala de mi corazón Arráncala de mi corazón Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Ya no me vengas a buscar, conmigo estás equivocada Ya te lo dije muchas veces, contigo ya no quiero nada Y no me lo tomes a mal, pero en verdad eres muy mala Fue mucho el daño que me hiciste, tienes el alma envenenada Vete y no quiero verte más, vete a reír de los demás Ya no me importa tu amistad, ni mucho menos tu maldad En ti no quiero verte más, ya estoy feliz si tú no estás No quiero verte ya jamás, ya no me vengas a buscar Y no me lo tomes a mal, pero en verdad eres muy mala Fue mucho el daño que me hiciste, tienes el alma envenenada Vete y no quiero verte más, vete a reír de los demás Ya no me importa tu amistad, ni mucho menos tu maldad De ti no quiero verte más, ya estoy feliz si tú no estás No quiero verte ya jamás, ya no me vengas a buscar Ya no quiero más mentiras, ya no quiero que me digas que me quieres, que me extrañas Y después de siempre no O me cumples o te largas y te digo esta palabra porque ya me tienes harto Y porque no encontré otra peor Pensarás que estoy tomado porque de pronto he cambiado Y aunque tú no me lo creas, me vas a felicitar Ven y empaca tus maletas, saca pronto la libreta Y toma nota de la parte a donde te voy a mandar Te me vas a mentir a la calle A quien quieras, pero a mí ya no Ya no pienso seguirte aguantando Y no quieres que vuelvas ya mi corazón Te me vas a mentir a la calle Conmigo ya todo se acabó Y no intentes volver a engañarme Ya no creo en nadie Menos en tu amor Y recuerdo que decías que sin mí te morirías Que era el único y primero que entraba en tu corazón Como era que te creías Si todo el mundo sabía que conmigo tú jugabas antes Pero ahora ya no Te me vas a mentir a la calle Conmigo ya todo se acabó Y no intentes volver a engañarme Te me vas a mentir a la calle Conmigo ya todo se acabó Y no intentes volver a engañarme Ya no creo en nadie Menos en tu amor Ya no sé qué es lo que buscas He intentado mil maneras Entre más, más me desprecias Y no logro que me quieras Y es que soy un desgraciado Siempre atado a tus caprichos Tú me miras y te ríes Yo al mirarte a ti suspiro Si te gusta que te rueguen Me arrodillo Pero quiéreme aunque sea un poco no más Es amor Lo que yo quiero No te olvido No seas mala Ya no me hagas más que una Quiero todo yo contigo Pero tú no quieres nada A mi amor lo haces a un lado Y a mi vida desgraciada Si te gusta que te rueguen me ha rodido Pero quiéreme aunque sea un poco no más Es amor lo que yo quiero no tu olvido No seas mala ya no me hagas más llorar No seas mala ya no me hagas más llorar Córreme si te fastidio Y aunque no quiera te dejaré Sin tu amor ya estoy perdido Pero ni modo que voy a hacer Córreme no te detengas Que yo sabré comprender Pero me dejas que venga mañana A imaginarme que yo soy aquel Y si me olvido de que el tiempo pasa Sin vacilar otra vez Córreme Amor Escuche por favor Escuche por favor ¿Sabes? Consciente estoy De que no tengo tu cariño Pero al destino No debo yo culpar Pues si mi Dios que es tan bueno Me puso en tu camino A otro A otro la suerte le dejó mucho Pero mucho más Córreme Córreme No te detengas Que yo sabré comprender Pero me dejas que venga mañana A imaginarme que yo soy aquel Y si me olvido de que el tiempo pasa Sin vacilar otra vez Córreme 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 Tú no sabes cuánto sufro sin tu amor Porque tienes quien te quiera Tú no sabes la tristeza que hay en mí En mí fuiste la primera Y la última que quise pues jamás Volveré a querer así Porque todo mi cariño lo dejé En los besos que te di Tú no sabes pero yo te lo diré Eres mala de a deberas Y te juro desde ahora no volver A meterme con cualquiera Tú no sabes cuánto sufro sin tu amor Porque tienes quien te quiera Tú no sabes la tristeza que hay en mí En mí fuiste la primera Y la última que quise pues jamás Volveré a querer así Porque todo mi cariño lo dejé En los besos que te di Tú no sabes pero yo te lo diré Eres mala de a deberas Y te juro desde ahora no volver A meterme con cualquiera Ya aquí fue el que andaba ausente Y te dije que estaría en diciembre A que otra vez Mira que lo he cumplido Ya tenía ganas de a México volver Y de estar con mis amigos La distancia fue buena para entender Lo que tú hiciste conmigo Sin quererte te olvidando más y más Beso el tiempo fue testigo En diciembre no sé llorar Esta vez de excepción Cantaré pa' todo el año Para disfrazar mi llanto Y hacer menos mi dolor Tanto que esperé diciembre Mira como me llegó Cantaré pa' todo el año Porque no otra vez muchachos Porque mientras que me voy Y no me voy nada chiquitita La distancia fue buena Para entender Lo que tú hiciste conmigo Sin quererte te fui olvidando Más y más Beso el tiempo fue testigo Si en diciembre no sé llorar Esta vez de excepción Cantaré pa' todo el año Para disfrazar mi llanto Y hacer menos mi dolor Tanto que esperé diciembre Ay, mira como me llegó Cantaré pa' todo el año Porque no otra vez muchachos Porque mientras que me voy La conocí Fue mi mejor amiga Pero el destino Quiso que me enamorara Y me enamoré Y se fue metiendo Hasta lo más profundo De mi corazón Ese tiempo fue Para mí lo más bello Porque entre más miraba Tantas cosas lindas Ella estaba ahí Pero todo cambia Y tarde me di cuenta Que muy tonto fui Me engañó Dijo que me quería Y yo creyendo en ella Me dejé llevar Y ella me abandonó Ahora sufro en silencio Mis días son oscuros Desde que se fue Muy triste estoy Porque me abandonó Si la querías Porque me abandonó Hoy me lastima Díganle por favor Que yo sufro por ella Y que mi alma llora Porque solo sé Que ya no volverá Me engañó Me engañó Dijo que me quería Y yo creyendo en ella Y yo creyendo en ella Me dejé llevar Y ella me abandonó Ahora sufro en silencio Ahora sufro en silencio Mis días son oscuros Desde que se fue Muy triste estoy Porque me abandonó Si la querían Si la querían Porque me abandonó Hoy me lastima Díganle por favor Que yo sufro por ella Y que mi alma llora Porque solo sé Que ella no volverá Y que mi alma llora Porque solo sé Que ella no volverá Estuve esperando en la esquina Fumando y haciendo Rueditas de amor Estuve sentado en el suelo Escribiendo tu nombre En un corazón Llegó la patrulla Y me dijo ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Te dije Yo espero a mi amada Pero si no llega Me voy a dormir Si quieres que vuelva a tu lado Tendrás que buscarme Y pedirme perdón Por poco hoy me muero De frío fumando Y haciendo Y haciendo Rueditas de amor Estuve esperando en la esquina Fumando y haciendo Rueditas de amor Estuve sentado en el suelo Estuve sentado en el suelo Escribiendo tu nombre En un corazón Llegó la patrulla Llegó la patrulla Y me dijo ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Por poco hoy me muero Por poco hoy me muero De frío fumando Y haciendo Rueditas de amor Rueditas de amor Despertar sin ti Me duele en el alma Me duele morir Saber que no estás Que no volverás Que quedo sin rosas Mi pobre jardín Recuerda que yo Un día fui parte De tu corazón Mi sueño tal vez Peado y de miel Tú ya lo olvidaste Pero aún yo no Sin tenerte Me estoy rompiendo En pedazos Mírame Sabes bien que no valgo Un peso Que nada Soy sin ti En la vida No hay nada Que se compare A mi dolor El que lloro por ti El que vivo sin ti Sin tenerte Sin tenerte en la vida Pasa como la tempestad En mi mente Cada pensamiento Me quiere asesinar No me importa No me importa el futuro Hoy nada Te juro Me importa Ya Si perdí tu querer Ya que puedo perder Sin tenerte Me estoy rompiendo En pedazos Mírame Sabes bien Sabes bien que no valgo Un peso Que nada Soy sin ti En la vida No hay nada Que se compare A mi dolor El que lloro por ti El que vivo sin ti Sin tenerte en la vida La vida pasa Como la tempestad En mi mente Cada pensamiento Me quiere asesinar No me importa el futuro Hoy nada Te juro Me importa Ya Si perdí tu querer Ya que puedo perder Ya que puedo perder Ya que puedo perder Escucha bien lo que voy a decirte En un momento de desilusión Porque mi corazón se siente triste Por tu indecisión Es tan difícil decir lo que siento Por eso quise escribir esta canción Para que sepas lo duro que ha sido Vivir sin tu amor Vivir sin tu amor El poco tiempo que vivimos juntos Estoy seguro no voy a olvidar Porque contigo viví los momentos Más desde que nadie pueda imaginar Y si algún día piensas en buscarme Estoy seguro no me encontrarás Volémonos a otro cielo Buscando en sus brazos La felicidad Es tan difícil decir lo que siento Por eso quise escribir esta canción Para que sepas lo duro que ha sido Vivir sin tu amor Vivir sin tu amor El poco tiempo que vivimos juntos Estoy seguro no voy a olvidar Porque contigo viví los momentos Más triste que nadie pueda imaginar Y si algún día piensas en buscarme Estoy seguro no me encontrarás Volémonos a otro cielo Buscando en sus brazos La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad Amigo, dejas a engranta, te va a causar mucho daño Para esto de los amores, a ti te lleva unos años Te va a dar muchos dolores, te va a causar desengaño Es botanca muy corrida, con muchas horas de vuelo Sabe mucho de la vida, ya voló por muchos cielos Y aunque la traigas metida, es mejor sacarla a tiempo Desde ya no hay que negarlo, la traigas metidas al hueso Ponte un momento a pensarlo, hazme caso, no seas necio Muy caro vas a pagarlo, muy caro será tu precio Amigo, dejas a engranta, te va a causar mucho daño Amigo, dejas a engranta, te va a causar mucho daño Amigo, dejas a engranta, te va a causar mucho daño Amigo, dejas a engranta, te va a causar mucho daño Amigo, dejas una buena compañera, pa' cumplir tus ilusiones Que la quieras y te quiera, sin ponerte condiciones Amigo, dejas a engranta, te va a causar mucho daño Amigo, dejas a engranta, te va a causar mucho daño Amigo, dejas a engranta, te va a causar mucho daño Amigo, dejas a engranta, te va a causar mucho daño Amigo, dejas a engranta, te va a causar mucho daño Amigo, dejas a engranta, te va a causar mucho daño Amigo, dejas a engranta, te va a causar mucho daño Amigo, dejas a engranta, te va a causar mucho daño Amigo, dejas a engranta, te va a causar mucho daño Amigo, dejas a engranta, te va a causar mucho daño ¡Suscríbete al canal! Y en una banca del parque los dos de la mano miramos atentos el atardecer La bella luna de octubre hace con tu luz tus ojitos brillar Y el fresco viento de otoño ondea tu pelo, el tiempo te hace más bella al pasar Y aunque pasen y pasen los años de amor, cada día me enamoro más Solo sé que te amo, que te amo, me tienes loco de amor Solo sé que te amo, que te amo, me robaste el corazón Y cada día me enamoro más Y aunque pasen y pasen los años de amor Cada día me enamoro más Solo sé que te amo, que te amo, me tienes loco de amor Solo sé que te amo, que te amo, me robaste el corazón Y cada día me enamoro más Y cada día me enamoro más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! 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 Una Nuestra historia terminó, tal vez sea mejor para ti ya no tenerme. Hoy tu adiós lo guardo aquí, tus palabras aún me hieren. Aunque trato de olvidar, tu presencia sigue igual, no te saco de mi mente. Aunque me digas adiós, amor, aunque ya no estés conmigo. En mis sueños te amaré, en mis noches lloraré, al saber que te he perdido. Aunque me digas adiós, amor, y no seas ni tu amigo. En mi corazón estás, en él siempre vivirás, aunque me haces al olvido. Aunque me digas adiós, amor, aunque ya no estés conmigo. En mis sueños te amaré, en mis noches lloraré, al saber que te he perdido. Aunque me digas adiós, amor, y no seas ni tu amigo. En mi corazón estás, en él siempre vivirás, aunque me heces al olvido. Aunque me digas adiós, amor, y no seas ni tu amigo. Una vez te vi y me bastó, llenaba de suspiros del salón. Me puse un diente en el cuaderno de mi corazón. Y desde este día cada vez, volando voy con alas en los pies. No comer, que me adicto a clases, ya no ves, que no vas a enfocarte en mí, ni lo menciones. No comer, que me adicto a clases, ya no ves, que no vas a enfocarte en mí, ni lo menciones. Por eso no sé qué hacer, eres tú, el más hermoso problema. Yo que intenté, no he logrado resolver. No comer, que me adicto a clases, ya no ves, que no vas a enfocarte en mí, ni lo menciones. No comer, que me adicto a clases, ya no ves, que no vas a enfocarte en mí, ni lo menciones. No comer, que me adicto a clases, ya no ves, que no vas a enfocarte en mí, ni lo menciones. No comer, que me adicto a clases, ya no ves, que no vas a enfocarte en mí, ni lo menciones. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!